Pero bueno, tenemos más información con Ida Cervantes. La Secretaría de Salud confirmó que el domingo 6 de junio no habrá vacunación contra COVID-19 en el país para facilitar el proceso electoral. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, dijo que el gobierno de México tomó esta decisión para no entorpecer el proceso de votación. Pese a las lluvias recientes, la Comisión Nacional del Agua destacó que el sistema Kutzamala cuenta con 38.2% de almacenamiento. El nivel más bajo desde 1996, la Conagua indicó que de las 210 principales presas del país, ninguna está en su nivel máximo. El elemento de la Policía Bancaria e Industrial de la Ciudad de México encontró 9.000 pesos en uno de los baños del Instituto Nacional de Cancerología. El agente localizó el pago de billetes de 500 pesos y junto con su mando lo entregó a la jefa de servicios en espera que se presente el propietario para recuperar el efectivo. En Italia, la agencia de aduanas y monopolios decomisó un vehículo tipo Rolls-Royce que sería entregado a una empresa en Roma. La unidad en su interior estaba forrada de piel de cocodrilo y fue importada desde Rusia.